Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver 5 frases para trolear, vacilar, menospreciar a un dibujante. Y alegrarle el día, por supuesto. Por supuesto está con nosotros Alganza y este va a ser un vídeo de chill, de colereo, de los que os gustan. De los que os gustan. Echamos unas risas. Y son 5 frases que algunas me han dicho y algunas he oído decir a otras personas y algunas las he dicho yo. No vamos a mentir. Así que vamos al lío. Vamos al lío. La primera es, bueno, os pongo en situación, ¿no? Es la típica, pero enseñas un dibujo a tu colega en plan, tío, mira, ya es tú haciendo esto también, mira, te mola. Y te dice tu colega, qué bonito, lo voy a colgar en la nevera. Un clásico, ¿no? Es como la típica de... Sí, eso con 5 años no te duele. No te duele. Pero a partir de ahí... Cuando te lo dice tu madre con 5 años dices, ¡qué bien! Pues ahí está. Con 40 no lo vengo. Con 40 no lo vengo. Sí, como digo, no hay mucho que comentar en estos casos. Sobre todo diciendo si os las han dicho, ¿vale? Si os han dicho a vosotros algo. O si las habéis dicho. O si las habéis dicho. Yo esta sí que se la he dicho a algún colega. De broma, evidentemente. Sí, hombre, hay que picarse un poco. La segunda. Esta sí que me la han dicho. Jack, dibújame como a una de tus chicas francesas. O de tus mujeres francesas, no sé cuál es la frase. Pero esta sí me la han dicho. Porque encima es como Jack, Jaco, ¿no? Pues es como... Ah, ¿qué dibujas? Jack. Jack, dando por hecho que tienes mujeres francesas en el armario. Claro. Como si tuvieras una exposición, ¿no? Eso es que me tienen las expectativas muy altas. Se piensan que yo estoy más solo que una castaña el día de Navidad. Es la magia de YouTube. Todo el mundo se cree que tienes una vida glamurosa. Sí, tengo el Lambo ahí al lado de Tres Cantos con mi Lambo, patrullando la ciudad. Catastrófico. Esta igual no os la han dicho a ninguno de vosotros, pero a mí... Yo creo que esta es una de las frases que me han dicho. Sí, sí, yo no sé por qué. Y no sé por qué a la gente le dices que dibujas y piensas en Titanic, macho. A ver, si me lo dijese a alguna chiquilla así como en la peli... Es que es de la peli de Titanic, en la fase de la. Si te la dicen así tumbada como en la peli que estaba la chiquilla desnuda, pues ando para dibujarla, pues digo... Pues igual no me sienta ni tan mal la frase, pero no suele ser el caso, así que... No acabó muy bien el... Ya, el final... Igual... Ese momento lo disfrutaron, por lo menos. Vale, la tercera frase. Que vas a ser dibujante, pero si mi hermana pequeña dibuja mejor. Yo solo he oído con variantes de hermana pequeña, cuñao, mi madre... Es como el derivado de qué, que me cobras 500 euros, pero si mi primo me lo hace gratis, ¿no? Pues eso es un poco... ¿Y por qué no has ido a tu primo? Es como la variación de eso. Esta, yo creo que no me la han dicho. ¿Esta es mía? Esta, esta. A mí sí me la han dicho unas cuantas veces. Sí, es la siguiente. ¿Dibujas? Pero eso es un trabajo. Eso igual, igual sí me lo han dicho. A ver, yo... Alguna variación en plan de... Pero te vas a morir de hambre, pero sí, eso no es un trabajo. Pero eso es un hobby. Hombre, lo de búscate un trabajo de verdad, eso sí se lo han dicho a todo el mundo. Esa es el clásico. Hay gente... Pero eso ya es como un nivel superior, o sea, es como... Voy a reconocer que es un trabajo, pero no de verdad. No del todo, ¿sabes? Es como... Tu perro es un perro, pero es de peluche. Sí, es algo así, pero a mí sí me lo han dicho así, y ¿sabes qué es lo peor, tío? Que me lo han dicho en sitios donde iba a... En editoriales y en sitios donde iba a dibujar. Me decían ya, sí, lo del dibujo, sí, pero es que en realidad no es un trabajo. Y como para intentar ahí pagarte menos, ¿eh? Para pagarte menos. Pundirte en la mierda. Pero sí. Esa forma de trabajar que tiene la gente de... Te voy a hundir hasta la miseria para... Ya no pasa tanto. Para que no me cobres o para que no te sientas más tal, para ser yo más que tú. Siempre es hundir a la otra. Es la clave de la vida. Es la esencia por naturaleza. Pero sí, a mí ya está... No sé, yo creo que sí, en algún momento sí me lo han dicho. Lo que pasa es que yo creo que es una frase que todos estamos ya como... Como que te la esperas, ¿no? Sabes que en algún momento alguien te la va a soltar y no la haces tanto caso. Estamos ya prevenidos, estamos inmunizados ya ante esto. Vale. Y... Ah, y la última. Esta me gusta mucho. Ah, está muy bien. No parece que lo hayas hecho tú. Eso es muy troll, tío. Esta sí que creo que me lo han dicho y sí, he oído decirla más de una vez, seguro. O sea, estoy... Yo, esta es... Se la he oído decir mucho a los profes de Bellas Artes. Ah, sí. Y así como sin pensar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no sé si lo hacen... O sea, lo llevan ensayo por la mañana para que parezca que es natural y como que no... Y que joda más todavía o es que les sale así, ¿sabes? No, o sea, yo creo que las hallan en el espejo para ver cómo decirlo de manera natural, pero que duela lo máximo posible. Claro, porque si se nota que es impostado, así como que están fingiendo, es como... Ah, lo haces para joderme. Ah, claro. Pero si sale natural, dices... Ah, claro. Natural, en plan... Pero sí, eso se lo he oído... Sí, yo también se lo he oído a profesores. Es una frase siguiente, ¿eh? De hecho, yo creo que esto me lo ha dicho a mí algún profesor. En plan de... Gracias. Muy bien. Claro, que te quedas así y dices, ¿qué le digo? ¿Con qué cara le estaré mirando? Yo eso se le he oído mucho la variante a chicas que cuando ven las fotos de las amigas dicen, qué guapa has salido, no pareces tú. Que ahora con los filtros de Instagram tampoco tiene mucho mérito, no pareces tú, pero... Sí, sí, las fotos de Tinder. Sí. Que le pasa el perfil para... Mira mi perfil, a ver si lo ves bien. Ay, qué guapa, no pareces tú. Ah, entonces era perfecto. Es una frase muy dura, muy, muy dura. Sí, pues ya está, no hay más frases, esto es todo. Decidnos si os han dicho alguna de estas o cuáles de estas habéis dicho vosotros también a otras personas. Si conocís más frases así por el estilo... Y si no las habéis dicho, decidlas, salir a la calle y decidlas. Decidlas, gritadlas por la ventana. Claro, eso sí, hay que hacer el mal. Y dejadnos esto, más frases en los comentarios y ya está, este es un vídeo de chill, de buen rollito. Y cortito, la verdad. De exactamente, nada, ni 8 minutos, como mucho, 7 minutos. A lo mejor teníamos que contar alguna cosa para llegar a los 8 minutos. Claro, para poner los anuncios. Que hay que monetizar, hombre. Espera, vamos a hacer un pequeño silencio incómodo. Podemos hacer además un experimento, que yo quiero hacer un experimento un día, pero me tienen que hacer un suscriptor, de poner todo anuncios. Que no haya nada, pero solo anuncios. A cada segundo, ti, 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 ti. Porque estoy convencido que YouTube me lo posiciona mejor. Pues, sí, igual te vale. No sé, tío. Yo no sé, a saber. Ya sé, pues ya veremos. ¿Ya hemos llegado a los 8 minutos? Yo creo que sí. Hacemos un baile regional Que le guste a la gente La muñeca Vale, pues nada, ya está Lo dicho, dejadnos unos comentarios Acerca de frases que hayáis dicho, si os han dicho Si no, cuáles frases más podríamos incluir en próximos vídeos Si os ha gustado el vídeo dejadnoslo también Dadle un buen like caso Suscribíos y pasaros por la web De Peeper Monsters, que no sé si ahora Son las ofertas de verano, es posible que sí Así que bueno, estará en la descripción Y en el comentario hasta acá Echad un ojillo y nos vemos en un próximo vídeo Chau